Hola pueblo dominicano y pueblo del mundo me encuentro en Orlando, Florida y aprovecho este medio para enviarle toda mi condolencia a la familia Ventura Soriano especialmente a Doña Fifa a Juan José a Yandy a todos sus familiares nietos y hasta bisnietos decirles que estoy totalmente confundido destrozado con el con el ánimo en el suelo pero con la tranquilidad de que no le podemos reprochar nada al Señor se ha ido nuestro padre específicamente mi padre musical quien me presentó por primera vez en el 1971 en el club universitario del malecón quien me regaló mi primer libro de música Pozzoli quien fue mi primer consejero en todos los sentidos de la palabra ustedes no tienen ninguna imaginación de la relación que yo tenía con mi papá feliz que a veces me decían tú eres tan tan carismático como Johnny Ventura y eso me daba una ilusión me hacía sentir hasta a veces me lo llegué a creer pero hoy me doy cuenta de que no hay forma no hay forma no hay forma lo único que tengo que decirles adiós Johnny Ventura te fuiste pero vas a quedar seguro en el corazón de todos los dominicanos y del mundo que alcance en paz y se va a decir tantas cosas pero no puedo